Pues vamos a hacer un enlace telefónico por allí con el presidente, el presidente del Instituto Federal Electoral en el Estado de Michoacán. Y me refiero a Alejandro Delgado Arroyo, a quien ya por allí tenemos en la línea y le agradezco de verdad el que nos haya recibido la llamada. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Pepe. A ti y a todos, auditorio. Excelente inicio de semana. Platíquenos, presidente, ¿qué está haciendo el Instituto Nacional Electoral en este caso, luego de esta pandemia en sí y en este caso particular en el Estado de Michoacán? Muchas gracias, Pepe. La semana pasada se inició una estrategia para enfrentar esta situación que tenemos del coronavirus o COVID-19 en el sentido de establecer sobre todo una estrategia de trabajo en casa en distintas tareas y de hecho estamos coordinados con distintos elementos tecnológicos para poder realizar distintas tareas que está haciendo el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, hay un área que tiene mucho contacto con la ciudadanía permanentemente, prácticamente solo se detiene cuando estamos cerca de la jornada electoral, que es la labor tan importante que realizan nuestros módulos de atención ciudadana del INE para expedir la credencial para votar con fotografía, para recibir solicitudes de haber cumplido 18 años, de cambio de domicilio, de corrección de datos, de reposición por pérdida de vigencia. En fin, todos estos trámites que se realizan y que aquí en Michoacán las realizan 41 módulos de atención ciudadana que atienden en los momentos más bajos 8 mil personas por semana y en los momentos más altos hasta 18 mil personas por semana. Esto implica que en un mes estamos atendiendo casi 60 mil personas en nuestros módulos de atención ciudadana, por lo tanto, se convierten en una situación o en un foco muy importante a controlar en términos de este problema que tenemos a nivel mundial y también que ya llegó a Michoacán, que es el coronavirus. En ese sentido, la semana pasada se decidió que estableciéramos estrategias de sanitización, de limpieza, de protección con guantes, con cubrebocas, con uso de gel antibacterial, con sana distancia en los lugares de espera. Se programaron para el inicio de esta semana citas a ciudadanos para solo atender por medio de citas en 20 de los 41 módulos de atención ciudadana y ya no operar los módulos itinerantes que son 21. Sin embargo, este fin de semana, viendo las decisiones que han tomado distintos gobiernos de los estados, considerando la estrategia nacional de sana distancia que ha establecido el gobierno federal, considerando los datos que han estado llegando, el solo hecho de que Michoacán este fin de semana ya presenta 8 casos, el hecho de que hay 316 casos a nivel nacional, el hecho de que a nivel internacional hay un crecimiento exponencial todavía, en el sentido de que se suman casi 40 mil casos diarios, 2 mil muertes diarias a nivel internacional, y sobre todo algo que, Pepe, déjeme compartirlo en este momento, Estados Unidos se está convirtiendo en el tercer lugar internacional de casos. Considerando todo eso, la institución ha tomado la decisión de cerrar los módulos de atención ciudadana. Quiere decir, presidente, quiere decir que, bueno, sigue elaborando, aprovechando la tecnología, sigue elaborando de manera parcial y los lugares de mayor riesgo, eso sí, están suspendidos. Así es, módulos, se cierran, quienes tuvieron cita la semana pasada y que los íbamos a atender hoy, les ofrezco una disculpa a toda esta ciudadanía que tenía cita, no los vamos a poder atender, la reapertura de los módulos va a ser cuando nuevamente les avisemos que ya el instituto ha considerado que hay un clima suficiente para poderlos reabrir, esto lo estaremos coordinado con las decisiones que tomen las autoridades de salud, tanto a nivel nacional como de la Organización Mundial de la Salud, pero no haya ningún trámite de credencial para votar hasta nuevo aviso. Presidente, pues bueno, el Instituto Federal Electoral entonces está tomando las medidas necesarias para, por supuesto, cuidar a sus trabajadores y a la propia sociedad y tratar de no contagiar, de evitar, evitar contagiarnos. Así es, el Instituto Nacional Electoral está tomando todas las medidas diariamente, inclusive sin estar todos juntos en labores, les he pedido a todos mis compañeros que estemos monitoreando la salud de todos nuestros compañeros en el Estado, estamos sobre todo invitándolos a que realicen acciones de sana distancia, que sigamos laborando, estamos en contacto todos, coordinados, trabajando en la medida de lo posible, en lo que se puede, pero bueno, algunas actividades como esta que podríamos poner en riesgo a la población, se van a suspender. Presidente, le agradecemos, le agradecemos al haber aceptado la llamada y hablarnos de este tema, bueno, que tiene, que tiene a el mundo entero ocupado y preocupado. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Presidente. Un fuerte abrazo, Pepe, hasta luego. Él fue Alejandro Delgado Arroyo, Presidente del Instituto Electoral en el Estado de Michoacán, vocal, vocal, Presidente, y es Instituto Nacional Electoral, yo por ahí dije Instituto Federal, pero bueno, era IFE anteriormente, ahora es Instituto Nacional Electoral.